Hoy vamos a hacer un pastel divino, pero es un pastel de inudo, así que me encanta este pastel porque es de inudo, pero queda fabuloso, súper fácil de hacer, cualquier mesa queda divino, divino. Los únicos ingredientes que necesitan para hacerlo son tres pasteles, crema chantilly, fresas, pero queda divino. ¿Están listos? Vamos a hacerlo. ¡Ce, che, 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 verás un hobby! ¡Yum, yum, yum, yum!